21 pero bastante bien Cecia ven, más acá, agárralo agárralo, 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 más más agárralo, agárralo Cecia Yelina, Cecia 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 agárralo, agárralo uuuu 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 uuu uuu uuuu uuuu Uuu sube, mira, con cecia ala, sube Sube, corre, corre, para que juegue con los globos, Concecia uuuu ala, juegue con los globos, por acá, por acá por acá Mira, ahí está Yemina, Yemina Yemina, mira, mira, Yemina Los lobos, los lobos ¡Mami, quiero me apajar! ¡Salta, salta! ¿Qué? ¿Mucho frío? Sí ¡Cesia! A ver, Rafa, mira ¿Te gusta? ¿Cesio, te gusta? ¿Sí? ¡Baja, baja, vamos! ¡No!